Hoy hicimos la entrega certificado del curso de esquiladores y acondicionadores de lana que ya habíamos hecho el mes pasado y que nos dio la posibilidad a estos esquiladores que vienen trabajando en la provincia de certificar a través del organismo nacional, que es el ProLana, su trabajo. Con este curso ellos no solamente han aprendido a mejorar su técnica de esquila, mantenimiento de la maquinaria, que es algo súper importante, además de eso se recibieron una certificación que nos habilita ya a través del ProLana como esquiladores oficiales, así que la lana que ellos van a obtener en su esquila mejora al haber utilizado las técnicas que el ProLana indica para lo que es la esquila y el acondicionamiento de la lana para la venta. Se gestionó a partir de la web San Luis y bueno, vinieron capacitadores de Catamarca y en acondicionamiento y esquila de ovejas, así que sí, la verdad que sirvió mucho y aparte que como tiene certificación, más aguda. En realidad yo soy productor agropecuario, la esquila es otra actividad que se hace temporal, digamos, porque es primavera y en el verano, y bueno, se hace la esquila de las ovejas del establecimiento nuestro y después se presta servicio. Y después, bueno, es todo un camino que hay que empezarlo porque con el tema del acondicionamiento era algo que no se estaba haciendo, que hay que empezar a hacerlo porque acondicionando de lana se puede llegar a lograr precios muy buenos de lana que nosotros acá no lo estamos viendo. Se aprenden más técnicas, yo ya venía esquilando, tenía máquinas, pero se aprenden cosas nuevas, digamos, como lo que es clásico de la lana, lo que pasa es que hay mucho que tiene hoy, por ahí, por el precios, por eso, no quieren esquilar, claro, pero sí, por lo menos a mí me sirvió. Conforme, muy conforme. Sí, sí, muy contento y sirvió mucho.